Solo se invadió una cuadra de la ciudad, fue la respuesta del alcalde Fidel Carita para justificar la instalación de la feria navideña en la avenida Pinto. La autoridad señaló que se manejó de forma adecuada el comercio ambulatorio en Tacna. El hecho de que una cuadra haya sido ocupada, no quiere decir que la ciudad haya sido ocupada como lamentablemente a través de su medio... ¿Por qué se permitió en todo caso que esa cuadra sea...? Un grupo de comerciantes invadió las avenidas Pinto, Industrial y Jorge Basadre e instaló una feria navideña. En la última sesión de consejo, el regidor Neleo Vilca pidió una explicación al alcalde Carita sobre este hecho. Ese día, como lo he manifestado, cuando he dado las explicaciones del caso, hemos dicho que no hemos recibido a la policía. Y estando ya posicionados los ambulantes, no hubiera sido muy prudente tratar de escuchar con ellos. El alcalde manifestó que su preocupación fue que los ambulantes no ocupen la avenida Coronel Mendoza y sus alrededores. Señaló que no se puede hacer tanto escándalo, porque se tomó una calle de la ciudad. Lo importante es que en el sentido general de las cosas, la ciudad ha mantenido el orden establecido. Es cierto que esa cuadra, una cuadra de avenida Pinto fue ocupada por los ambulantes, pero hemos cumplido con dar cuenta al fiscal. Carita manifestó que nunca recibieron el apoyo de la policía, para evitar que los ambulantes tomen las calles. Además, no negó ni confirmó, si ya se presentó la denuncia en contra de Vilma Gutiérrez, comerciante que asegura ser una de las invasoras. Lo importante es que en el sentido general de las cosas, la ciudad ha mantenido el orden establecido. Es cierto que esa cuadra, una cuadra de avenida Pinto fue ocupada por los ambulantes, pero hemos cumplido con dar cuenta al fiscal para tomar las acciones correspondientes. ¿Qué es lo que las normas indican? No se olviden que estamos en un estado de derecho, en el cual todos aquellos que competen en faltas, difaman, dicen medidas, también son denunciados. Y eso con paciencia, porque no hay que llorar. Consultado sobre el video donde los regidores Vilca y Huancapaza aparecen en la fiesta de los ambulantes, Carita señaló que no escucha ni ve este medio de comunicación. Incómodo por las preguntas, el alcalde abandonó el salón consistorial, sin brindar mayores declaraciones.